¿Cuánto tiempo llevas pensando en hacerte ese tratamiento dental que necesitas pero sintiendo que el miedo te frena? Sentir este rechazo al dentista es algo muy común y son muchas las personas que tienen muchos nervios cuando piensan en el dentista. El riesgo está cuando esa aversión hace que no acudas al dentista, evitando un tratamiento por muy necesario que sea. Para que esto no te pase a ti y vengas al dentista sin miedo alguno, hoy quiero explicarte en qué consiste la técnica de la sedación consciente que ofrecemos en nuestros centros de Madrid. Es un método muy eficaz para que la persona no sienta nervios y temor cuando se encuentra en el gabinete dental. Quédate y te explico con detalle en qué consiste. Soy el Dr. Jorge Ferrus, experto en implantología y periodoncia. Bienvenido a Ferrus y Bratos. La sedación consciente es una técnica que se aplica de manera intravenosa y que tiene como objetivo facilitar la relajación de los pacientes. Está indicada en personas que sienten un alto nivel de estrés, miedo y ansiedad cuando tienen que acudir al dentista, o bien en pacientes que van a someterse a un tratamiento muy extenso como una cirugía de implantes, una endodoncia o extracciones complejas. La sedación es, en muchas ocasiones, la única manera de que una persona se decida a acudir a una clínica y con ello no comprometa la salud de sus dientes, encías y de su cuerpo en general. Con la sedación te mantendrás en un estado de semi-inconsciencia sin ser una anestesia total. No es lo mismo la sedación que la anestesia local, sino que son complementarias. La misión de la anestesia local es insensibilizar la zona sobre la que vamos a actuar para evitar el dolor de la propia intervención. Es imprescindible en muchos tratamientos dentales, como por ejemplo una obturación. La sedación, en cambio, se aplica para calmar los nervios de un paciente ante una intervención de mayor calibre, como una cirugía de implantes. En esa intervención, una vez que el paciente ya está sedado y dormido, aplicamos anestesia local, por eso ambas son complementarias. ¿Y cuándo puedes solicitar la sedación consciente? En nuestra clínica la aplicamos en cualquier tratamiento que genere ansiedad al paciente. Sin embargo, lo más habitual es utilizarlas en las cirugías de implantes. En menor medida, nuestra clínica también lo piden pacientes para extracciones de muebles del juicio o para tratamientos periodontales o endodoncias complejas. También disponemos de otra técnica intermedia alternativa a la sedación consciente, que es el óxido nitroso. Conocido también como el gas de la risa, es un nivel de sedación menos profunda y no es intravenosa, sino que consiste en colocar una mascarilla nasal para que el paciente inhale este gas. La técnica del óxido nitroso o gas de la risa se suele utilizar para procedimientos más simples para evitar la anestesia local. ¿En qué consultas hay sedación consciente? Debido al grado de especialidad que requiere el uso de esta sedación, no todas las clínicas dentales ofrecen este servicio. En primer lugar, la sedación consciente debe llevarse a cabo en un gabinete especialmente preparado y dotado para ello. Debe tener al menos un desfibrilador, un equipo de monitorización de constantes vitales, flujo constante de oxígeno con gafas nasales, pulso-oxímetro para medir la saturación de oxígeno, esfigmomanómetro para medir la presión arterial y, sobre todo, una licencia específica en sanidad, entre otras muchas cosas. En nuestra clínica tenemos un gabinete especialmente preparado para la sedación, con la comodidad de que podrás realizarte todo el tratamiento en nuestras instalaciones, sin necesidad de desplazarte a un entorno hospitalario diferente. También es imprescindible la presencia de un médico anestesista durante todo el tratamiento dental. Por ello, contamos con doctores especialistas en anestesología y reanimación que están, en todo momento, monitorizando las constantes vitales del paciente durante la intervención. ¿Y cómo estarás cuando te despiertes? Una vez que el especialista retira la vía, el efecto comenzará a desaparecer y te irás espabilando poco a poco. Una vez terminada la intervención, puedes irte acompañado a tu casa y descansar. Tras unas seis horas aproximadamente, habrá desaparecido completamente el efecto de tu organismo. Por ese motivo, es necesario que alguien te acompañe tanto en la clínica en el día de la intervención y luego durante esa tarde en tu casa. No podrás conducir y podrás sentir una disminución pasajera de tus reflejos. Como ves, la aplicación de la sedación dental es prácticamente un trámite más de tu tratamiento al que se somete el paciente. Cuando un paciente necesita hacerse varios tratamientos, como varias endodoncias, algún implante y tiene mucha ansiedad y necesita esa sedación dental, lo que solemos hacer es agrupar todos los tratamientos bajo esa misma sedación para que podamos hacer el máximo número de tratamientos posibles en una sola sedación o, en algunos casos, en dos para tratar toda la boca. Ahora que ya conoces los beneficios que ofrece la sedación consciente, seguro que la próxima vez que acudas a una clínica dental lo harás con mucha más tranquilidad. Tonte en contacto con nosotros y pide ya tu primera cita, te daremos un diagnóstico gratuito y sin compromiso. Si te ha resultado de utilidad este vídeo te doy las gracias por darle a like y te invito a suscribirte al canal para no perderte ningún contenido acerca de cómo mejorar tu salud bucodental. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.